30 segundos en Pantanos de Villa Dentro de la flora de Pantanos de Villa se encuentra el corta corta. Esta planta se ubica en los bordes de los cuervos de agua, donde hay buena disponibilidad de nutrientes y en la zona arbustiva junto con la totora. Usualmente es propiedad de humedales de aguas dulces superficiales, aunque puede tolerar agua salobra y periodos fríos. Ha sido utilizada en diferentes ámbitos, desde artesanía por su flexibilidad, papelería, combustible y uso ornamental. Conecta con la naturaleza sin salir de la ciudad en el humedal Pantanos de Villa.